Entonces me da pena enfermar mi hermano, digo por lo que la gente dirá Y hay hermanos que mejor ya no mandan a llamar para que oren porque saben que quieren, a regañar o a llegar Pero si de mal tu iglesia estamos viendo como paso número uno, podría ser una de las causas de la enfermedad, hablar mal De uno de mis hermanos, viene otra razón, porque podríamos enfermar Y esa otra razón la puede encontrar conmigo en el segundo libro de reyes Segundo libro de reyes capítulo 5 y su versículo 27 Ahora viene otra razón, porque muchos están enfermos o porque muchos se enferman, pero tranquilo no se asusten Segundo libro de reyes capítulo 5 versículo 27, lo tiene, ok Dice su biblia, Eliseo reprendiendo a Jesse Y le dice, por tanto, la lepra de Naaman se te pegará a ti, y a quien más Y a tu descendencia, para que, para siempre, y salió delante de él, leproso, blanco como la niña, ok Tranquilo, no se asuste, pero aquí me está hablando de una enfermedad hereditaria La abuela murió con esa enfermedad, la hija murió de esa enfermedad Ahora los nietos tienen esa enfermedad, ¿no han escuchado ustedes eso? Y que todos están muriendo con esa enfermedad ¿Y qué pasó hermanos? Pues si es la historia de la gente, si es una maldición hermano ¿Qué pasó? La abuela murió así Mamá murió así Los hijos ya están así Y los nietos la misma enfermedad ¿Y qué pasó? Bíblicamente hay enfermedades hereditarias Pero la esperanza y la confianza que tenemos Que en Cristo Jesús, toda maldición se convierte en bendición ¿Estamos o no estamos? En Cristo toda maldición se convierte en bendición Y si aún yo tuviera esa enfermedad, a mí no me preocupa nada Porque el apóstol Pablo dijo, que para mí, el vivir es Cristo Y el morir, ganancia es Al final el ser humano, de que va a morir, va a morir ¿Cierto o no es cierto? A balazos, a escopetazos, atropellado, quemado Se le paró el corazón No sé, se ahogó, se ahorcó Pero de que vamos a morir, vamos a morir Lo preocupante no es la muerte Sino cómo está mi vida Para el día de la muerte Ok, entonces estamos viendo otra razón Porque muchas personas se enferman Pasemos rápidamente con esto Viene otra razón Porque muchos se pueden enfermar Y la tercera razón la encontramos Ahí mismo en Reyes Vaya conmigo al primer libro de Reyes Primer libro de Reyes Capítulo 13 Vamos a leer el 4 Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 4 Si usted conoce a un cristiano Que nunca se ha enfermado También ya no tiene sangre O tal vez es esto No sé qué pasa hermano Pero no creo Aunque sea una gripe No da verdad que sí Aunque sea un dolorcito de cabeza Pero enfermamos, enfermamos hermano Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 4 ¿Lo tiene? Cuando el rey Jeoboán Oyó la palabra del varón de Dios Que había clamado contra el altar de Betel Extendió su mano desde el altar Y dijo, ¿qué dijo? Prenderle Más la mano de al que había extendido Contra el que dice Se le secó y no la pudo Otra enfermedad Quedó engarrotada Se le entiezó la mano Pero ¿por qué enfermó este rey? ¿Por qué la mano se le quedó tiesa? ¿Por qué? Porque se estaba oponiendo A la palabra de Dios Se estaba oponiendo A la voz de Dios Que Dios había mandado al profeta Nunca se oponga a la palabra de Dios Aunque vaya fuerte, dura, tajante, chocante Tome lo que es suyo Y deje lo que no es suyo Dios le había dado palabra al profeta Y le había dicho que se parara frente al altar Y que le profetizara ya el rey Jeoboán Pero Jeoboán ya se había corrompido delante de Dios Había caído en la idolatría Se había corrompido en gran manera Dios le mandó palabra Es que hermanos Siempre cuando Dios manda palabra ¿Para qué manda palabra? Con la intención de que yo me aparte de lo malo Y haga lo bueno Dios nunca manda palabra para que yo me irrite Me manda palabra para que yo entienda Y deje de hacer lo malo Sin embargo el profeta se para Y le da la palabra al rey El rey en vez de decir Bueno está bien Reconozco mi error Reconozco mi falta He caído en pecado He extendido la mano Y dijo Agárrenlo Prendalo Y ahí le quedó su mano Incomportada No se oponga con la palabra La vez pasada tocamos un tema Que hay palabras en la Biblia Que aunque yo no quisiera que estén Sin embargo ahí están Y usted no se oponga con eso Simplemente usted tome lo que es suyo Y deje lo que no es suyo Ahora no solo eso Jeroboán Fue amonestado por Dios Se le seca la mano Y después el mismo profeta Tuvo que orar por él Para que la mano se le enderezara Dios nuevamente se glorifica Hágame un gran favor En el capítulo 14 Versículo 1 de ahí Ahora no se enferma Jeroboán Ahora se le enferma el hijo Ahora viene para nosotros Los padres de familia Nuestra rebeldía Nuestras consecuencias Nuestros hijos pueden pagar también Las consecuencias Cierto o no cierto Mira lo que dice su Biblia En el capítulo 14 Versículo 1 Ahora ya no es Jeroboán Ahora es el hijo de Jeroboán En aquel tiempo dice Habías Hijo de quien De Jeroboán cayó Enfermo Deténgase ahí nomás Porque es una historia bien larga Yo se la voy a parapreciar Ahora ya no es Jeroboán Ahora es el hijo De Jeroboán El que está enfermo En algunas ocasiones Hemos explicado Este tema Porque a veces Como que tiene contradicción Porque de repente En el capítulo De Deuteronomio Dice que el hijo No morirá por el padre Ni el padre morirá por el hijo Sino que cada uno Morirá por su pecado Pero de repente Vemos que cuando David peca Quien se enfermó Fue su hijo Quien murió El hijo ¿Por qué? Por el pecado del padre ¿Qué pasó? Simplemente Porque en éxodo Capítulo 20 Y su versículo 4 Dice que la maldad De papá Y la maldad De mamá Dios la castiga Desde la primera Segunda Tercera Y cuarta Generación De los que aborrecen a Dios Pero está hablando De niños Que no tienen Conocimiento Del bien y del mal Está hablando De esas criaturitas Que todavía No saben discernir Se revela el tata Quien paga los platos A veces Una criaturita ¿Cierto o no cierto? Ok Así estaba pasando En este caso Pero miren Que tremendo Cuando hay soberbia Se enferma el niño Viene Jeroboán Y le dice a su esposa Mi amor Hagamos una cosa Ve con el profeta El que me ungió El que me puso Como rey Ve Y dile Que hable con Dios Para que Para que Dios Haga un milagro Pero miren Miren que tremendo Sinvergüenza Todavía le dice Jeroboán a su esposa Vístete Y cúbrete la cara Para que no te conozca Para que no vayas a pensar O no sepas Que tú eres mi esposa Ve así Con la cara cubierta Para que no se dé cuenta Pero quien puede Engrañar a Dios Quien puede Burlarse de Dios Ok La mujer Se cubre la cara No se que tanto Se puso Y se fue A donde estaba El profeta Dice que el profeta Ya estaba como siempre Hablando con Dios Cuando de repente Dice que El profeta Escuchó que Iban unos pasos Y el profeta Se quedó escuchando No vio nadie Dice que escuchó Unos pasos Pero ya el profeta Sabía que era La mujer de Jeroboán La que iba Cuando la mujer Entró a la puerta Se le queda viendo El profeta Le dijo No, no se le quedó viendo Le dijo Esposa de Jeroboán ¿A qué vienes? Ve y dile este rebelde Que por desobediente Que por idólatra Que por pecador Que por impío Yo lo he castigado Y tomo solamente eso Lo voy a desarraigar De sobre la paz De la tierra Y vete tú también Para tu casa Porque ahorita Tu hijo se te va a morir Y murió ¿Por qué enferma A las personas? Porque a veces Hablamos mal De un hermano Porque a veces No ponemos a la palabra No se oponga a la Biblia Simplemente Tome la Biblia Lo que es suyo Deje Lo que no es suyo Amén Muy amén ¿Estamos hermanos? Sí Ok Le voy a dar otra más Vaya conmigo a Juan Evangelio de Juan ¿Por qué enferman Algunas personas? Evangelio de Juan Capítulo 9 Versículo 1 Y si usted por ahí Está enfermito Deje que la palabra Lo concientice Y usted mismo Se examinará Porque está enfermo Evangelio de Juan Capítulo 9 Versículo 1 ¿Lo tiene? Al pasar Jesús Vio a un hombre ¿Qué? Ciego de nacimiento Y le preguntaron Sus discípulos Miren Son masacres Los discípulos Rabí ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres Para que haya nacido Ciego? ¿Y qué respondió Jesús? Respondió Jesús No es que este Pecó Ni sus padres Sino para que las obras De Dios Se manifiesten ¿Por qué enfermamos Muchas veces? Porque Dios Quiere glorificarse Porque Dios Quiere enseñarme Su poder Porque Dios Quiere glorificarse En esa gente Miren los muchachos Hermanos Los discípulos Tajantes ¿Verdad? ¿Quién pecó? ¿Quién fue el pecador? ¿Quién es el culpable? Tranquilo muchacho Tranquilo Ninguno es el culpable Ni él Ni sus padres Simplemente Esta enfermedad Ha venido Para que las obras De mi padre Se manifiesten En él Entonces ¿Por qué muchas veces Se enferma El ser humano? Para que Dios Se glorifique Porque Dios Quiere mostrarle No solo a él Sino a la familia De estas personas Que los tiempos De los milagros Están vigentes Y para que se cumpla También la palabra Que lo que para el hombre Es imposible Si el hombre Pudiera hacer Lo imposible ¿Dónde dejarían a Dios? Si el hombre Pudiera sanar Sida ¿Dónde quedaría Cristo? Si el médico Pudiera sanar Cáncer Sida O las enfermedades Más criminales ¿Dónde estaría Cristo En este momento? Yo creo que ni existiría Para la gente ¿Pero por qué Cristo Se manifiesta? Porque cuando el hombre Dice Señor discúlpeme Usted va a morir Así con esa enfermedad Y la gente viene Levanta la mano Y dice Señor El hombre ya me dijo Que no Pero te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Y empieza a arrepentirse Dígame usted Si no hay gente Que ha sido sanada De cáncer De sida De enfermedades Etcétera Etcétera ¿Cierto o no cierto? Pero ¿Pero para qué vino eso? Porque Dios quería Glorificarse ahí Entonces muchas enfermedades Vienen porque Dios Quiere glorificarse Porque Dios Quiere enseñarme Lo que Él puede hacer Y para que yo me dé cuenta Que Él es infalible ¿Estamos? Entonces Tengamos en cuenta Toda esta iglesia amada Que no toda la gente Está enfermando Ni toda la gente Está enferma por rebelde No Algunos están enfermando Porque Dios se quiere manifestar ahí Otros es cierto Hablaron mal de un siervo Otros se opusieron a la palabra Pero Eso es lo que a mí me corresponde Llegar con el enfermo Y preguntarle ¿Cómo está con Cristo? ¿Eh? ¿Cómo se siente? ¿No será que algo Le reprende en su interior Y le dice Hijo estás mal? ¿Necesitas ponerte a cuenta? ¿Estamos? Vamos pasando rápidamente Si no hay duda Pasemos Otra razón Por qué enferma Mucha gente Segundo libro de crónicas Capítulo 16 Versículo 12 Segundo libro de crónicas 16 12 Segundo libro de crónicas Capítulo 16 Versículo 12 ¿Estamos? En el año 39 de su reinado Asa Asa Enfermo Asa Gravemente de los pies Y en su enfermedad No buscó a Jehová Si no a los médicos Ok Tiene otra razón Por qué enfermo Por qué enfermo Asa ¿Por qué enfermo asa? ¿Qué fue lo que asa hizo? ¿Por qué la enfermedad vino a su vida? ¿Por qué? Simplemente En el capítulo 16 Una hoja atrás Allá en su casa Dice que le hizo Una promesa a Dios Mire que tremendo hermano ¿Por qué vienen muchas veces Las enfermedades? Porque hacemos promesas Y promesas que después No las cumplimos Asa Dice que le prometió a Dios Y le dijo Señor Desde hoy te prometo Que andaré En íntegro corazón Y te prometo Señor Que siempre Haré tu voluntad Y te prometo Que si me aparto De tus caminos Quítame la vida Ojo Porque la Biblia dice Que lo que sale de mi boca Lo tengo que cumplir Y asa le dijo a Dios Si me aparto De tus caminos Quítame Ok De repente Dice que asa Empezó a hacer alianza Con un rey impío Un rey llamado Ben-Hadad Empezó a hacer alianza Y empezaron a hacer cosas Desagradables Delante de Dios Entonces Como de Euteronomio Capítulo 8 Versículo 5 Dice que Dios Al igual que ama No dice que lo corrige Ahí dice Lo castiga ¿Por qué viene el castigo Muchas veces A nuestra vida? Por amor ¿Por qué castigamos A nuestros hijos? Por amor Por eso dice Hermanos Son versículos Bien conocidos Usted lo sabe De memoria Ecclesiastes 5 4 Dice Cuando a Dios Haces promesas No tardes en cumplirla Porque Dios No se complace En los insensatos En necio Cumple lo que promete Mejor Él dice que no prometa Y no que prometa Si no cumpla No dejes que tu boca Te haga pecar Y digas Delante de Dios Que lo hiciste Por ignorancia Porque vas a hacer Que Dios Se enoje A causa de tu voz Y destruya Las obras de tus manos Así que Esto es simplemente Para que si mañana Usted se enferma Que Dios No quiera eso Le estoy dando un tip Para que usted mismo Se siente En una silla Y se autoexamine Por qué esa enfermedad Le ha llegado A su vida Nadie Que se enferma Me va a decir A mí Pastor No sé Por qué me enfermé Si sabe Por qué se enfermó Que no quiera reconocer Es otra cosa Si hermano Pastor Me enfermé Es que mi arteria Me hacía esta noche Pastor Ya Dios Si sabe por qué se enfermó Si hermano Pastor Es que me enfermé Fíjese que No tomo nada de agua Y me harto un montón De chile Coca-Cola al día Por eso Ya Dios Está reconociendo Es que todo Nadie me va a decir En esta tierra Que no sabe Por qué se enfermó Si sabe Que se haga el tontito Es otra cosa Ok Entonces estamos viendo Razones Verdad Ya vamos en otra Razón Y estamos viendo Por eso Iglesia amada Por eso Si usted le ha hecho Una promesa a Dios En nombre de Jesús Yo sé que esta palabra Le está abriendo Su entendimiento Y lo está llevando Hasta allá atrás Donde usted le prometió Tantas cosas a Dios Si mañana se enferma Tranquilo Ahora entenderá Que Dios habla a tiempo Y fuera de tiempo Ahora entenderá Que dice Amos 3.7 Que Dios no hace nada Sin que antes lo advierta Por boca de sus siervos ¿Por qué también enferma Muchas personas? ¿Por qué? Hay una de las razones También porque enferma Mucha gente Y esta de las razones Es Segunda de Corintios Capítulos 12 Encontramos otra razón Segunda de Corintios Capítulo 12 Y su versículo 7 En adelante Bueno mire Yo creo que para que Entendamos la historia Como quiera Vamos en un bonito tiempo Y ya vamos a terminar Leamos del 12.1 Para que entendamos bien La historia Del 12.1 Lo tiene Hablando el apóstol Pablo Dice Ciertamente no me conviene Gloria Pero vendré A las visiones Y a las revelaciones Del Señor Conozco a un hombre ¿Quién era ese hombre? El mismo Pero no quiere Exaltarse No quiere Echarse al rollo Él lo está haciendo Con humildad Conozco a un hombre En Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe ¿Qué dice? Fue arrebatado Hasta el tercer cielo Y conozco Dice Pablo Para tal hombre Si el mismo es Si en el cuerpo Fuera del cuerpo No lo sé Dios lo sabe Que fue arrebatado Al paraíso Y donde que el paraíso Dijo primero Tercer cielo Y fue arrebatado Al paraíso Donde oyó Palabras inefables Que no les daba Al hombre Expresar Ahora brínquese Hasta el 7 Y para la grandeza De las revelaciones No me exaltase Desmedidamente Que dice Me fue dado Un aguijón En mi carne Ajá Un mensajero De quien De Satanás ¿Para qué? Que me abofete Para que no Me enaltezca Sobremane ¿Por qué Pablo Tenía esa enfermedad? Para que se mantuviera Humilde Cuando quería Incharse Cuando ya no quería Ni orar para dormir Porque cuando la gente Se empieza A hinchar Ya no quieren Ni orar para dormir Ya no oran Ni cuando se acuesta Ya no oran Ni cuando Ya no Ya se está empezando Inflar Entonces ¿Para qué se le había dado Esa enfermedad a Pablo? Para que le bajara Y el mismo hombre Está reconociendo Y dice Yo conozco a tal hombre Que está hablando del mismo Pablo fue llevado Al tercer cielo Pero de repente Le empieza diciendo Lo que tiene que decir Y de repente dice Y para la grandeza Se me fue dada Un aguijón En mi carne Algunos están peleando Que Pablo era ciego Otros Están peleando Que Pablo quedó Renco de un pie Esos Los totales que están peleando A mí eso no me interesa Porque la Biblia No describe Cuál era el aguijón Que Pablo tenía Ciertamente Él dice Ten un aguijón Pero no dices Que eras Y dolor de panza No dice nada Lo que sí sé Es que Pablo reconoce Dice Todos se enferman Dice En una de sus cartas Todos se enferman Y ni modo Que yo no voy a enfermar Si enfermo Dice Pablo Es que le está reconociendo Y más abajito Él dice Tres veces Le he pedido a Dios Que me quite este aguijón Y el Señor Me ha respondido Y me ha dicho Pablo Bástate de mi gracia Porque en tu debilidad Se perfecciona mi poder Entonces ¿Por qué muchas veces Tenemos una enfermedad En el cuerpo? Porque cuando Nos queremos exaltar Cuando quiero dejar De congregarme Hermanos Y a veces El aguijón No lo tenemos nosotros Lo tienen nuestros hijos Ya la señora No quiere venir al culto A las dos de la noche Se le está muriendo El niño Cierto o no Cierto Lleven al pastor Lleven al amul Saberá quemar Y al siguiente día Que está en el culto Cierto o no cierto Entonces ¿Para qué está ese aguijón? Para que no se aparten Para que se mantengan Humillados Ven, aleluya Nosotros estamos curados Con mi esposa de eso Una ocasión Pasó el caso 12 de la noche Se estaba muriendo La criatura Yo parqué a orarle a Dios Y dije No, mejor venite Vamos a decirle a Dios Que nos perdone Porque ya no queremos orar Habíamos dejado un tiempo De que ya no queríamos orar Entonces Yo mismo reconocí ¿Para qué llamara curando? ¿Para qué oré por mí? Si yo estoy reconociendo Hermano Es que la gente piensa Que pecado Simplemente mato Robo, violo, secuestro Me borra No, pecado Por favor 417 de Santiago 417 de Santiago Y esa es otra razón Porque muchos cristianos Se enferman ¿Qué dice 417 de Santiago? Porque todo aquel Que sabe hacer lo bueno Y no lo hace Sabemos que es pecado Perdón Sabemos que es bueno ayunar Y si no lo hacemos Ahí está Ya viene la enfermedad Sabemos que es bueno Leer la Biblia Sí No lo hago Estoy pecado Tranquilito Ya viene la enfermedad Yo sé perfectamente Que es bueno congregarme No lo hago Estoy pecado Sí señor Sí señor Ya viene la enfermedad Porque hermano Pensamos que en el evangelio Simplemente es hacer lo malo Para pecar Momento No hago lo bueno Estoy en pecado Y a ese pecado se le llama Pecado de pretermisión Pretermisión significa Hacer las cosas a mi manera Pretermisión significa Dejar de hacer lo bueno Que estaba haciendo Así que son razones Porque muchas personas Enfermas Deje de orar Deje de ayunar Deje de congregarse Deje de hacer todo lo bueno Mejor ni me vaya a estar Llamando para que ore por usted Hasta que se ponga En cuenta con Dios Entonces me llama No le voy a decir Que no voy a ir Si voy a oír Voy a ir a orar por usted Pero primero Póngase en cuenta su amigo Si no a rebotarme con usted Mi oración no va a subir Hasta el cielo ¿Por qué? Porque Deuteronomio 36.9 Dice Pero ahora que yo soy Dios Y no hay Dioses conmigo Yo hago vivir Y yo hago morir Yo hierro dice Dios Y yo sano Y no hay quien pueda Librarte de mi mano Aunque llegue el mejor pastor El mejor evangelista Es la oración Dios no la escucha Porque está tratando Y esto es para aquellos Que dicen No hermano Dios no castiga Siga de rebelde Siga de rebelde Y después me cuenta Voy a Dios Luya Esas son razones iglesia Porque hay mucha gente enferma ¿Estamos? Así que Si usted por ahí Siempre ha sido cuenta Que su hijo Siempre lo mantiene Enfermito no es maldición Es un botoncito Que Dios le afloja Cada rato Para que usted derrame lágrimas Porque si no Está más seco Que ese Esos floreros Que otros tiempos Hasta el presente Ya no hay lágrimas Ya no hay presencia Ya no siente nada Se viene a dormir En esa silla Tranquilito Ya le va a aflojar El botón Para hablar Ya le va a aflojar Ya Un poquito le va a entrar Hermano Me da pena A veces ver gente Que está perramando En la presencia Llorando Cantando Y algunos ahí Yo digo No sentirán nada Hermano ¿Qué pasa iglesia amada? ¿Qué pasa? Necesitamos humillarlo Este es el problema Que como ya hay carne Ya hay Ya hay dinerito Ya tenemos carro Ya tenemos aquí Ya tenemos el otro No nos falta nada Aparentemente Nos falta lo más importante Que es la presencia La guianza La llenura Y el poder Entonces son razones Porque muchas veces Viene a enfermar la gente ¿Por qué? Porque ya se les metió La soberbia Ya están dejando a Dios Ya no sienten nada Están como poco muertos Ahí están Pero bueno Ahí están Entonces Dios Tendrá que tratar Dios tendrá que hacer algo ¿Estamos? Ok Otra de las razones Por qué enferman A las personas Después de esta Una más Y nos vamos Contentes Vaya conmigo Apocalipsis Capítulo 2 En su versículo 14 20 Perdón Apocalipsis 2 20 ¿Lo tienen? Dice su Biblia Pero le está hablando Dios al Pastor Pero tengo unas pocas cosas contra ti Que toleras Que esa mujer ¿Cómo se llama? Jezabel Que se dice Profetiza Enseña Y seduzca ¿Qué? A mis siervos A fornicar ¿Y a qué más? Y a comer cosas Sacrificadas ¿A quiénes? A los ídolos ¿Y qué dice Dios? Y le ha dado tiempo Para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse De su Bordicación 22 He aquí Yo la rojo En cama Y en gran Tribulación Mire que tremendo A los que con ella Adultera Eso sí Si no se arrepienten De las obras de ella 23 ¿Qué más? Y a sus hijos Heriré de muerte Y todas las iglesias Sabrán que yo soy El que escudriña La mente Y el corazón Y os daré A cada uno Según vuestras obras Si ya tengo otra razón Ahora Dios me está dando Otra razón Porque también Muchas personas Se enferman Y aquí ¿Por qué enferman A las personas? ¿Por qué? Dos razones Una Porque hacen Alianza Con el mundo Porque se mezclan Con las cosas Que no se tienen Que mezclar Dice la Biblia Aquí el versículo Que Jezabel Está provocando ¿A qué? A que coman Comida sacrificada ¿A qué? A los ídolos O sea Me está hablando De una comida Sacrificada A los ídolos Pero Como lastimosamente Y Desgraciadamente Muchos toman Textos de la Biblia Solo para Autojustificarse Y esconder Su pecado Delante de las personas Más no delante De Dios Hoy En el pleno Siglo XXI Tenemos maestros Evangelistas Y pastores A nivel nacional E internacional Que están enseñando Que lo que entra No contamina ¿Cierto o no cierto? Y que aunque venga La fiesta que venga Dedicada No importa Si es al Dios Este Al otro Dios Al Cristo No sé cómo se llama Ese Dios Que le están celebrando Lo que dice la gente Es que al final Esa comida No tiene nada que ver Porque lo que entra No contamina No contamina Pero que dice Dios Lo voy a arrojar En cama Porque ustedes Están comiendo Comida sacrificada A los ídolos Ahora Para los que no conocen Este versículo Primera carta de Corintios Segunda carta de Corintios Porque veo que tenemos Hermanos Que están Visitándonos Y quiero darles Este pasaje Primera carta de Corintios Su capítulo 10 Y su versículo 27 Bueno leamos hermanos Perdón Capítulo 10 Versículo 19 Primero 10 19 De primera de Corintios Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 19 Dije Que era segunda Pero me equivoqué Es primera De Corintios 10 19 Lo tenemos Dice Que digo pues Que el ídolo Es algo O que sea algo Lo que se sacrifica A los ídolos Antes digo Que los gentiles Hablando de un mundano Sacrifican a quien A los demonios Los sacrifican Y no a Dios Y no quiero que vosotros Os hagáis Partícipe con los demonios Ahí está No podéis beber De la copa del Señor ¿Cuál es la copa del Señor? La Santa Cena No podéis beber De la copa del Señor Ni de la copa de los Demonios No podéis participar No podéis participar De la mesa del Señor Y de la mesa de los Demonios Se da cuenta Ahora brínquese hasta el 27 10 27 Lo tenemos ¿Qué dice su Biblia? Si algún incrédulo Os invita Y queréis ir De todo lo que os ponga Adelante Comanlo Sin preguntar nada Por motivo de conciencia 28 Mas si alguien Os dijere Esto fue sacrificado A los ídolos No lo comáis Por causa de aquel Que lo declaró Y por motivo De conciencia ¿Se da cuenta? ¿Para qué fechas En el fiambre? Vamos, vamos, vamos Baje el libro Día de los muertos ¿Y qué dice la Biblia? ¿Acaso no dice Deuteronomio 18 9 Que yo no puedo Ni estar consultando Ni celebrándole fiesta A los muertos? ¿Y cómo es que ahora Voy a comer comida Que supuestamente La están haciendo En honor Al día de los muertos? La Biblia Me está diciendo No lo comáis Por motivo De aquel que ya te dijo Que esa comida Era de los muertos Y entonces ¿Por qué Cristo dijo Hermano Lo que entra No contamina Jesús lo dijo Porque los discípulos Estaban comiendo Y no se lavaban Las manos Eran igual que Carlos Rivas Entonces No me lavo Las manos Y por favor Cuando me inviten a comer No me están diciendo Que me lave la mano No acostumo Casi no Porque al final El microbio Mantiene entre las uñas Aunque me lave la mano Ahí ve el microbio Entonces no me juzgue por eso Por favor Porque soy igual que los discípulos Entonces Los discípulos Estaban comiendo Y no se lavaban las manos Y Los fariseos Que habían dejado A un lado La palabra Y estaban siguiendo Doctrinas Y mandamientos De hombre Se le acercan a Jesús Y le dicen Maestro Tus discípulos Están quebrantando La tradición De nosotros Los ancianos Y Jesús Le dijo Hipócritas Ustedes también Están quebrantando La palabra de Dios Porque al final Dijo Cristo Lo que entra No contamina Porque va a la panza Y de la panza Va al baño Y del baño Va al río Y del río Va al pescado Y el pescado Me lo vuelvo a comer Así le dijo Cristo Si es cierto Que lo que entra No contamina Pero nunca se refirió A comida sacrificada A los demonios Sino que se refirió A comer Sin lavarse las manos Hoy la gente Hermano No Si la Biblia dice Que lo que entra Lele para acá hermano Mándemelo para acá Hermano Fíjese que mataron Le trae un caldito De gallina Pero fíjese que La gallina se murió Ahogada hermano Cayó en la piel Se ahogó Y no le saqué la sangre Déjeme hermano La oración la santifica Momento La Biblia dice Que no puedo comer Comida con sangre Porque la sangre Está en la vida Del animal Por eso Dice el apóstol Pablo En el capítulo 10 Versículo 25 De todo lo que venden En la carnicería Usted cómprelo Y no pregunte nada Deme dos libras de carne Pero usted Y esta vaca Que la descollaron O que murió ahogada O le cayó un rayo Que le importa Usted compre la carne Cómpera Ya vaya a comer No esté preguntando Cómo ni nada Al menos que alguien Le diga Cómpera Ya usted ya no puede comer Lo que está diciendo La Biblia Aleluya Estamos Estas son razones Porque muchas veces La gente enferma Así que el día de mañana Usted participe De una fiesta Que no Hermano Es que la gente Dice No hermano Es que cada pueblo Tiene su tradición Cada nación Tiene su tradición Claro México está lleno De tradiciones Guatemala Está lleno de tradiciones El mundo entero Está lleno de tradiciones Pero no podemos Obligar A las tradiciones A que Hermanos No podemos obligar A la Biblia A que se haga A las tradiciones Lo siento Las tradiciones Del mundo entero Se tienen que hacer A la Biblia Si quieren entrar Al reino de los cielos Amén No me importa Que porque los Los de Ucrania No sé de dónde Los escoceses Andan con falda Y como hacía la costumbre Si hacía su costumbre Pero esa costumbre Se tiene que hacer A la Biblia Si no No entran al reino De los cielos Que porque En el Congo Las mujeres Acostumbran Andar con los pechos Descubiertos Hacia la costumbre La costumbre de ellos Pero esa costumbre Se tiene que hacer A la Biblia Si quieren entrar Al reino de los cielos Amén ¿Estamos? Termino con esto Podría haber otras razones Y muchas más Por ejemplo ¿Se acuerda Por qué Job enfermó? ¿Se acuerda Que Job Siendo un hombre Repto ¿Qué más? Perfecto ¿Qué más? Temeroso ¿Qué más? Apartado del mal ¿Cierto? Sin embargo ¿Enfermó o no enfermó? Claro que sí señor Y era una enfermedad Terrible Que le vino a su cuerpo Una llaga terrible Que se rascaba Y se tiraba En el polvo Imagínense Era como un guiote Terrible Que este pobre hombre tenía Pero sin embargo Job Era recto Perfecto Temeroso Y apartado del mal Cuatro características Importantes Que este hombre tenía Sin embargo Enfermó ¿Qué pasó? Simple Simple y sencillo Primero Yo tengo que entender Que Dios siempre prueba A sus Dios no tienta El que tienta es Satanás Dios lo que hace es Probar a sus hijos Para ver que tanto Yo lo amo Y aún Pero no solo eso Dice la Biblia Que Dios no pone Cajas que nosotros No podamos llevar De manera que la enfermedad O el proceso Que va a venir a mi vida Dios ya me capacitó Y sabe que tengo la capacidad De soportar Y de vivir Con lo que Dios me va a mandar ¿Qué pasó? Este En el capítulo En el libro de Segunda de Reyes Veinte En adelante También está sobre La enfermedad de Reyes Y a pesar de que Él andaba En la rectitud Y a pesar de que El hombre andaba En la integridad Pero sin embargo Enfermó Pero también se da cuenta Que lo hizo Con un propósito Dios ¿Qué pasó en la enfermedad? ¿Qué hizo Sequías Es la enfermedad? Se humilló más Y empezó a clamar ¿Acaso no es la enfermedad Cuando más clamamos a Dios? ¿Cierto o no es cierto? ¿Acaso no es la enfermedad Cuando derramamos lágrimas? ¿Cierto o no es cierto? Ahí está Entonces la enfermedad Nunca viene para mal Viene para bien Entonces Es aquí donde Tengo que examinarme Cómo estoy delante De Dios Que si yo reconozco Que estoy fallando En un punto Reconozco Que la enfermedad Ha venido por una razón Perdóname hermano Yo soy consciente Yo no llamaría Ninguno de ustedes Para que ore por mí Porque yo sé Que es mi culpa Y yo sé Que al que ustedes vayan Si no les voy a decir Que no vayan Les abro la puerta Que pasen Bienvenidos a la casa Y los recibo Con los brazos abiertos Etcétera Etcétera Pero yo sé en mi interior Que la enfermedad Ha venido Por una razón Ha venido por una razón ¿Estamos? Quiero terminar con esto Gálatas capítulo 4 Versículo 13 Porque esta es otra razón Porque muchos Van a enfermar O están enfermos En este momento Tal vez no aquí Nos están viendo Por las redes sociales Gálatas capítulo 4 Versículo 13 Quiero leer por favor Ustedes saben Dice Pablo Que por causa De una enfermedad En el cuerpo Yo les al principio Les anuncié El evangelio ¿Por qué Pablo Enfermó? Bueno Tantas razones Pero una de las razones Claves Es porque Cristo Lo estaba llamando A su obra Él pensaba Que lo que estaba haciendo Era bueno Crecido Bajo los pies De Gamaliel Un hombre Instruido Perfectamente En la ley Un hombre celoso De las tradiciones De los hombres Más no celoso De las cosas de Dios Y es lo que pasa Hoy en día Que hay gente Que es más celosa De las tradiciones Que no de la Biblia Defiende más Una tradición Que no de la Biblia Y Pablo así era Instruido En los pies De Gamaliel Desde chiquito El hombre tenía Un tremendo conocimiento Era maestro Pues hombre Pero le faltaba Lo más importante Que era tener Un encuentro con Cristo Para ser lleno Del Espíritu Santo Y Dios O Jesús No usó Otra manera Sino que usó Una Enfermedad Para poderlo Yo no sé Si usted se recuerda Al menos su servidor Fue llamado Al Evangelio Por causa De una enfermedad Y hasta el día De hoy Vive Cristo Y por misericordia De Él Estoy en pie Porque siempre En mi corazón Hay agradecimiento Que lo que la medicina No pudo hacer Cristo Jesús Si lo hizo Entonces ¿Por qué mucha gente Enferma? Porque está teniendo Un llamamiento De parte de Dios Está siendo llamado Por Dios Dios lo quiere En su obra Dios lo quiere Tener Como le dijo A Pablo Instrumento útil Eres Que aunque Para el mundo No somos nada Para Cristo Somos instrumentos Útiles Que aunque Para el mundo Somos la escoria Para Dios Somos instrumentos Útiles Y de que Nos llama Nos llama Y yo creo Que a la mayoría Nos ha llamado Bajo una enfermedad Algunos Ya están a punto Que Dios Lo llame Bajo una enfermedad Por eso Si usted anda De prostituto Por ahí Con una Con otra Con otra Y con otra Y aunque se ponga Con don Tranquilo Ya viene el sina Para subir Y así De seguro Papá Lo trae En el evangelio Ustedes ya Escucharon esa historia ¿Verdad que sí? Es que es una historia Que se volvió Viral Por más que los médicos Han buscado Y han buscado La razón Y supuestamente El preservativo Es uno de los Aparatitos Más protegibles Para que El hombre No contraiga sida Y etcétera Y que supuestamente Con alta definición Y que han usado Las mejores máquinas Los mejores látex Y no sé que tanta cosa No señor Han diagnostizado Que el hombre Por más que use Preservativo El virus del sida Como dice Romanos 1.21 Es un virus Tan chiquitito De que pasa Pasa De que pasa Pasa Aleluya Si por ahí Se le empieza A caer el pelo Te ocupe Esas son causas Y termino Diciendo esto Un 90% De personas Que hoy Están enfermas En el mundo Podría decir Que un 90% Están enfermas No tal vez Por tanto Los puntos Que hemos visto Sino que La mayoría De ellas Hoy están enfermas Por la misma Desobediencia O la misma Desobediencia Si usted Por favor Cuando llegue A su casa Estudie 2815 De Deuteronomio Se dará cuenta Que la enfermedad Llega a la vida O la gente Que un día Escuchó palabras Pero no quiso Arrepentirse No quiso pedir perdón Por sus pecados Entonces dice La Biblia Que Dios Le va a mandar Todas esas enfermedades A un Que nació sano De repente Usted lo va a ver En la calle Tirando piedras Haciendo locuras En la calle ¿Qué pasó? Si nació sano Es que nadie Nadie nace loco Los que se vuelven Locos Dice la Biblia Es por causa Del pecado Por causa De la desobediencia Dios dice Que los vuelve Bueno permite Que se vuelvan Locos Sus ojos Empiezan a mirar Cosas Que ni existen Le empieza a salir Picazón en el cuerpo Le pica aquí Le pica allá Y todo le pica ¿Y qué pasó? Simplemente me está diciendo La Biblia Que incluso Las úlceras Y los cánceres Que hoy existen Existen por causa De la desobediencia Entonces cuando usted Se enferme O yo me enferme Inmediatamente Yo me voy a preguntar ¿Por qué? Y si es una enfermedad Y nosotros reconocemos Que estamos haciendo La voluntad de Dios Tranquilo El apóstol Santiago Nos concientiza Nos alienta Y nos dice En el capítulo 4 Versículo 17 De Santiago Si alguno está alegre Cante alabanzas ¿Qué más? Si alguno está enfermo Haga oración Y si está enfermo Llámenle a los ancianos De la iglesia Para que oren por él Y los unjan con aceite En el nombre del Señor Y la oración eficaz Del gusto Más motor Puede mucho Más motor Así que mis hermanos Hemos compartido este estudio ¿Verdad? Para que nos ayuden Para el día de mañana Porque las causas Las enfermedades Y es bueno Y es bueno que usted Le presente Todas esas causas Y razones A las personas Que hoy están enfermas Para que ellas Se concienticen Por qué Esa enfermedad Ha venido a subir Pero lo lindo Lo importante hermanos Que aunque venga La peor enfermedad Si nos mata La enfermedad La gloria Para Cristo hermano La esperanza Es que nos vamos Para el cielo ¿Verdad? Esa es la esperanza Que nos vamos Para el cielo Así que Vamos a darle Gracias a Dios Orando Todo bien ¿Verdad? No hay duda Ni pregunta Todo bien Ok Entonces vamos A darle Gracias a Dios Y nos vamos A pasar a retinar Con este mensaje Padre muchas gracias En esta hora preciosa De la tarde Por este hermoso Privilegio Que tú me regalaste De haber estado El día de hoy Con mis hermanos Escuchando Compartiendo Y aprendiendo Más de tu palabra Padre amado Padre Ayúdame a no pecar En pensar Que alguno De mis hermanos Está enfermo Por rebeldía Padre amado Porque hoy Tú me has enseñado Que aún aquellos hombres Que estuvieron entregados Por completo Padre Tuvieron que morir Enfermos Padre amado